¿Sabes que lo que tanto anhelas en tu vida, por qué no se ha manifestado? ¿Te has preguntado eso? Y de pronto dices, yo estoy orando, yo guardo la ley de Dios. De pronto yo digo, estoy buscando mucho más de la presencia, pero no se manifiesta lo que tanto anhelo. Pero hoy el Espíritu Santo te va a revelar por qué no se manifiesta lo que tanto anhelas en tu corazón. Primero hay que saber que si lo que estás anhelando realmente sea la voluntad de Dios. Porque hay veces que nuestra carne, nuestra lujuria, nuestros deseos quieren cosas que van en contra de la palabra de Dios. Pero cuando tú andas en obediencia, te alineas a la voluntad del Padre y ahí es donde se manifiesta. Y hoy te voy a leer una palabra y la vamos a entrar en detalle y la vamos a desglosar por medio del Espíritu Santo para que todo lo que tú quieras, anhelas en tu corazón, se pueda manifestar en tu vida. Porque la mayoría de los cristianos no reciben lo que tanto anhelan. Algo está pasando, pero tenemos la respuesta en el libro más sabio, escrito por la persona más sabia, más inteligente del universo, el Espíritu Santo. Y yo quiero que vayamos a Jeremías capítulo 29 y vamos a mirar el versículo 12 y el versículo 13. Mira lo que nos dice. Entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Seguidita vamos a desglosar esto. Y dice en el versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vamos a entrar en detalle porque lo que tanto anhelas no se manifiesta. Primero, nosotros somos los que lo tenemos que invocar. Muchos de nosotros esperamos que la presencia de Dios sea manifestada en nosotros, pero nosotros sin pagar un sacrificio, sin irlo a buscar. Y esto no es. Mira lo que como está diciendo. Y entonces me invocaréis. Somos nosotros los que tenemos que ir a buscar el trono de la gloria del Dios vivo. Postrarnos, humillarnos, rendirnos. Y dice además, y vendréis y oraréis a mí. Somos nosotros los que tenemos que ir a buscar a la presencia de nuestro Padre. Él nos eligió y nos predestinó y nos escogió y nos apartó. Pero la otra parte es que nosotros debemos de ir a ir allá, a adorarlo, a aclamarle, a preguntarle, a exaltarlo. Y aparte de eso, y me buscaréis y me hallaréis. Sé que muchos cristianos están buscando desde hace muchos años la presencia de Dios y no lo hallan. Pero ¿por qué no lo hallan? Porque su propia palabra dice, y no me buscáis de corazón. Sino que muchos se acercan a la presencia de Dios buscando solamente el beneficio propio. No, tú y yo nos tenemos que acercar al Dios de los cielos, a nuestro amado Jesucristo, buscándolo con todo nuestro corazón. ¿Y qué es con todo nuestro corazón? Humillados, rendidos, postrando, postrados. Buscando al dueño de la sanidad. Y no buscando la sanidad. No buscando el milagro, sino buscando al dueño del milagro. Por eso necesitamos cada vez tener el carácter de Cristo, conocerlo a Él en toda su esencia. Y cuando tú y yo conocemos en la esencia a nuestro amado Jesucristo, ahí es donde se revela la presencia del Espíritu Santo. Y cuando se revela la presencia del Espíritu Santo es cuando lo que tanto anhelas se ve manifestado en tu vida. Encomienda a Jehová todos tus sueños y serán reconfirmados, serán afirmados. ¿Pero por qué? Busquémoslo de todo corazón. No lo busquemos por nuestro propio bien. Búscalo. Da ese primer paso. Exáltalo. Llénate de la presencia de Él. Medita la palabra de Dios. Hónralo como tu padre. Hónralo como tu hermano. Hónralo como el consolador de tu vida. Porque ellos tres son uno y dan testimonio en el cielo. Por eso yo te invito. Búscalo de todo corazón. Y vas a ver que lo que tanto anhelas, si es la voluntad del Padre, será hecho. Pero para conocer la voluntad del Padre necesito conocerlo a Él. Para saber si mis sueños se están alineando a su voluntad. Yo te invito para que des ese paso y lo busques. No esperes que Él vaya a venir. No, búscalo tú. Y vas a ver que todo va a ser transformado en tu vida. Dios me los bendiga y que el propósito de Dios sea manifestado en ti cada vez más en el nombre de Cristo Jesús. Muchas bendiciones. Dios me los bendiga y que el propósito de Dios sea manifestado en ti cada vez más en ti cada vez más en ti cada vez más en ti. Dios me los bendiga y que el propósito de Dios sea manifestado en ti cada vez más en ti cada vez más en ti cada vez más en ti. Gracias por ver el video.